La costumbre de verte, me beso a gustar tu suerte y tu suerte Demasiado cerca de la mía Recíbelo otra vez, no he entendido nada Me distraes sin remedio, tus labios que se abren Y se cierran, y se abren, y no hay nada más Y no hay nada más Próxima estación de la luz Vamos al alma de nuevo, subo la luz para verte Algo me dice que no estás lejos de acá Demasiado lejos Próxima estación Otoño Pensar que ya quería morir, hoy parece que puedo seguir Un capítulo me hizo sonreír Si me equivoqué, mejor o peor ¿Quién tiene acaso todo asegurado? Próxima estación invierno Un capítulo me hizo sonreír, hoy parece que puedo seguir Un capítulo me hizo sonreír, hoy parece que puedo seguir Con gritaron No me entusiasmo si no aguanto Hasta que despierta en otro lado Próxima estación Próxima estación Próxima estación Próxima estación Próxima estación